Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May Rodríguez, informó que los durmientes que se fabrican para el Tren Maya tendrán durabilidad garantizada de 50 años. En un video que compartió en redes sociales, el funcionario detalló que los durmientes cumplen con estándares internacionales y contribuyen a conservar el medio ambiente. En la planta de Póxila, Yucatán, se producen 376 mil durmientes, que permiten que el tren ruede sobre los rieles, ya que transmite al balasto de abajo para transmitir esfuerzos y evitar deformaciones en el suelo. De acuerdo con la Fonatur, los durmientes del Tren Maya hechos de cemento evitan que se deforeste para conseguir madera para los mismos. Estamos aquí en la planta de Póxila para la fabricación de 376 mil durmientes. La importancia del durmiente es principalmente para que el tren ruede sobre los rieles que se le van a instalar a cada durmiente. El mismo durmiente le transmite al balasto que tenemos abajo los movimientos y todos los esfuerzos hacia la parte baja del balasto. Con eso transmitimos los esfuerzos y con eso no tenemos ningún problema de deformaciones en el suelo. El diseño del durmiente es un diseño que está regido por normas internacionales, debe de cumplir estándares perfectamente establecidos y todo el proceso que nosotros hacemos para generar un durmiente está perfectamente analizado por muchas normas. La durabilidad de un durmiente se garantiza por 50 años, entonces el cedro, el roble o maderas duras que se utilizaban con anterioridad definitivamente no se compara. La durabilidad de aquella madera contrae. El tema medio ambiente contribuye muchísimo al tema concreto porque el concreto es material pétero que tiene ciertas condiciones para que se haga durmiente, no cualquier agregado funge o cualquier agregado pétero funciona. Necesitaríamos dos o tres bosques para hacer algunos kilómetros de vía, entonces ni los tenemos y sería absurdo. La gente trabaja de la manera segura y posiblemente también cuidamos el medio ambiente, nos importa todo lo que pasa alrededor, dentro y fuera de la planta. Estamos hablando del 80% de la gente que tú ves trabajando, son gentes profesionistas. Nosotros somos oficiales de durmientes para el Tren Maya, en el cual es un privilegio de que nosotros como mujeres seamos reconocidas. Satisfacción cuando vengan todos los turistas y vean todo lo que hemos elaborado, manos mexicanas. Tenemos la oportunidad de elaborar y tener un ingreso para nuestras familias, un ingreso que posiblemente no teníamos empleo, y ahora con esto ya muchas familias son beneficiadas con el proyecto del Tren Maya. Bueno, ha sido un privilegio estar trabajando para el proyecto Tren Maya, ¿por qué? Porque evita que yo me salga fuera de mi estado, para que yo pueda generar ahora sí una mejor calidad de vida. Y en nuestra casa es lo más importante, estar cerca de nuestra familia y no alejarnos de ellos. Con una invitación, todos se pueden subir al Tren Maya. Súbete al Tren. Súbete al Tren. Súbete al Tren Maya. Municipio de Jocotepec ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en las inmediaciones de la calle Guadalupe Victoria, entre calle Vicente Guerrero y Donato Guerra, en donde se va a realizar una obra muy importante que ya tiene años de una calle destrozada. Y agradecer también a nuestra directora de obras públicas, nuestra directora de participación ciudadana, nuestra directora de Catastro que nos acompaña, ingenieros de obras públicas, y los más importantes, la representación ciudadana, que nos están echando toda la mano para que todo esto se lleve a cabo. Se van a realizar obras hidrosanitarias, agua y drenaje, el banqueteo machuelos y todo un rodamiento de adoquín por el tema que tenemos en Jocotepec, movimientos a veces en nuestras calles. Entonces van a hacer una estrategia de hacer tipos losas de concretos para cada cierto metro, hacer las losas y poner ahí nuestros adoquines y que sea más fácil la reparación. Seguimos trabajando, vamos a estar escuchando todas las peticiones de los vecinos, cualquier duda, cualquier controversia, el equipo de obras públicas y participación ciudadana, vamos a estar aquí de la mano, vamos a tratar de que sea lo más rápido y lo más eficiente para que quede una calle en perfectas condiciones y muy bonita, e invitar a todo el pueblo de Jocotepec a sumarse, a que nos sigan calificando y que sigan apoyando este tipo de obras porque son en beneficio de todos nosotros y de todos ustedes. Entonces, decirles más que nada, ustedes deciden mejorar y la calle Guadalupe Victoria ya se logró, viene de un programa, de un recurso que se hizo la gestión increíble de gobierno de parte de nuestro presidente municipal, el licenciado José Miguel Gómez López y a todos los muchachos de obras públicas, pues ahí les encargamos que le demos de corazón y con todo y lo más rápido que se pueda. Muchísimas gracias y pues vamos inaugurando y empezando esta obra, Inge, y todos, pues vamos le dando el banderazo, amigos. A la de tres. Una, dos, tres. Después de dar el banderazo, informamos que la obra va a constar de una construcción de rodamiento en adoquín de 1.395 metros cuadrados con sus respectivos machuelos, toda una inversión que se gestionó por parte de obras públicas y el presidente municipal del programa Fais Ramo 33, que la obra va a constar de un presupuesto de 4.164.000 pesos, los cuales van a ser invertidos en toda la reparación y que tenga una imagen urbana de calidad y que quede bonita esta calle. Ayuntamiento de Colima Al entregar la construcción de un puente en la colonia Nuevo Milenio 4, el gobierno de Margarita Moreno González solucionó un problema con 20 años de antigüedad, ya que, durante la temporada de lluvias el lugar se inunda, haciendo imposible el acceso para los pobladores locales. De esta forma, se cumplió un anhelo de los vecinos, pero también una necesidad de comunicación, por lo que la alcaldesa de Colima sentenció que era necesario solucionar el problema debido a que había muchos accidentes y riesgos generados por dicha problemática. Es un día realmente muy emocionante para mí. Desde antes de ser gobierno, cuando empezamos a recorrer casa por casa, una de las necesidades más sentidas era el BAP. Realmente sabemos que esto va a ser en beneficio, muy buen beneficio también para los taxistas, porque sabemos que muchos taxistas ya nada más llovían y no querían venir, y no querían venir porque realmente era un riesgo muy alto. Aquí había una profundidad, un columpio de 1.80, entonces los taxistas venían o los carros venían de este lado y de aquel lado y aparentemente era un charquito, pero resulta que ese charquito tenía 1.80 de profundidad y hoy, a 10 meses de ser gobierno, ha sido solucionado. Ya construimos, las familias están conectadas y comunicadas otra vez. Cada acción que hagamos en esta administración tendrá que ser en un beneficio directo a las familias de comunidad. Y estamos seguras que con acciones como esta, le estamos cumpliendo a las familias de comunidad. Esta administración no viene a echar culpa, venimos a solucionar. Así que muchísimas gracias a todos y todas y con acciones como esta, seguiremos poniendo manos a la obra. Municipio de Cacahuatán El Ayuntamiento Municipal de Cacahuatán, que dirige el presidente Rafael Inchón Juan, realizó la supervisión de la obra de construcción de techado en la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón en el ejido Miscum, la cual presenta un avance del 30%, y que beneficiará a los cientos de estudiantes que a diario visitan esta importante casa de estudios y a la población en general de esta comunidad. De acuerdo a las políticas públicas del alcalde Inchón Juan, en donde la ciudadanía sea quien superficie las obras, pobladores del ejido Miscum en compañía del mandatario pudieron constatar que los trabajos se están realizando con materiales de excelente calidad, por lo que se seguirá vigilando que se ejecuten de manera correcta, todo en beneficio de la población. Ayuntamiento de la Huerta El Gobierno Municipal en coordinación con la Asociación Ganadera Local llevan a cabo el proyecto de electrificación en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local con un apoyo del 50% del gasto del proyecto. Después de varios años sin este servicio básico la instalación podrán ofrecer nuevos servicios en beneficio de todos los ganaderos de esta asociación. Hola que tal amigos, muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de la Asociación Ganadera con los directivos de la misma asociación para darle arranque a esta obra de electrificación y decir que después de varios años que no contaban con este servicio en coordinación del ayuntamiento con la Asociación Ganadera ya van a contar con este servicio en las instalaciones. Aquí Raúder nos va a explicar un poquito el presidente de la Asociación Ganadera ¿Cómo está este proyecto que encaminamos para los beneficios de todos ustedes? Sí pues, aquí como dice nuestro presidente ya hacía más de 25 años que no contábamos con el servicio de luz aquí en nuestras instalaciones como quedamos, se iba a trabajar de la mano en beneficio de los ganaderos y se está demostrando. Aquí por parte de esta administración nos apoyaron con el 50% del costo y ya ahora es una realidad ya obtendremos servicio de luz en nuestras instalaciones para beneficio de todos los ganaderos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!